Muy buenas a todos grumetes, bienvenidos a otro nuevo vídeo y hoy la gente se ha despertado un poco confusa ¿Qué leches está pasando? ¿Cómo que otra vez Dream Marketing de Linney, Linnet, Freminet? Pero si ya están saliendo los personajes, ¿por qué nos meten este Dream Marketing? Pues es por la actualización, por cierto, avisar fuertemente antes de ver este vídeo que este vídeo puede contener spoilers si no te has pasado las misiones de Arconte que vinieron con Fontaine que por eso viene este Dream Marketing, así que te aconsejo que antes de ver este vídeo vayas a hacer esas misiones no son cortas pero son muy entretenidas de hacer o por lo menos a mí me gustaron muchísimo y tenemos otra vez el Dream Marketing de Linney, tenemos el Dream Marketing de Linnet y tenemos el Dream Marketing de Freminet pero con diferencias, ¿vale? Hay diferencias en este Dream Marketing aparte de una frase nueva de cada personaje que hace referencia posiblemente al futuro de Genshin Impact y es que tenemos de nuevo a Linnet, a Linney, perdón, donde lo vemos con una pose ya un poco más seria como veis comparado con el primer Dream Marketing no sale con la lengua fuera la carta es oscura en verde blanca representando un poquito también esta oscuridad de los Fatuis, ¿vale? porque ya sabemos que son Fatuis, que yo esto sí que no me lo esperaba, yo me queda que eran Fatuis retirados ya que estuvieron en el orfanato de Arlechino, ¿vale? y aquí nos dicen en su frase, nos dicen los niños crecen y acaban superando a sus padres, solo así la familia puede prosperar estoy ansiosa por saber cómo definirá el concepto de familia cuando llegue el momento en el que me supere Arlechino esto dice Arlechino de Linney, hará una referencia a que posiblemente Arlechino deje ese orfanato para obviamente venir a nuestro banner y sacarnos el dinero la harán otra vez buena a Arlechino podría ser o simplemente representa que cuando ella no esté, cuando ella muera también Linney volverá y será el líder de este orfanato pero parece que todas las referencias pintan a esto, ¿vale? a que puede ser que Linney vaya como jefe o líder de orfanato luego tenemos a Lineth, que en las frases dicen la siguiente no hay necesidad de preocuparse ni de cambiar los hábitos tengan presente que la verdadera comprensión no se busca, sino que simplemente se encuentra solo aquellos que sepan leer las señales podrán ser compañeros Arlechino de momento la mente y lo que tenemos de Arlechino desde Inazuma es que era la líder de este orfanato y que obligaban a niños a quedarse huérfanos por las guerras de los Fatuis, etc, etc más o menos todo esto es muy resumido, hay muchos peros por medio en los cuales al ser huérfanos los adoptaban se quedaban en ese orfanato para entrenarlos como soldados de los Fatuis o sea, sí, que no está muy bien visto que tengan que obligar a niños a practicar o a entrenar para ser Fatuis sin ellos querer, ¿vale? así que veremos a ver porque de momento tenemos como que Arlechino es bastante mala y luego, por último, tenemos a Freminet donde dicen tienes dos opciones compadecerte de ti mismo en el mar de miseria llamado pasado hasta ahogarte o tomar la mano de tu familia y abrir los ojos de nuevo y esto es Arlechino parece ser que Arlechino, por muy mala que sea sí que quería mucho a sus niños, entre muchas comillas y como digo, tenemos diferencias en todos y cada uno de los Dream Marketing que ha habido aparte de la lengua, aparte de la carta tenemos que el símbolo de alrededor de siempre del Dream Marketing ya va con el símbolo de Fatuis, ¿vale? en todos y cada uno de los personajes como veis, ya no son los típicos personajes de Dream Marketing que te vienen con el aro vacío con otros símbolos en las esquinas sino que ya representan a los Fatuis porque los tres hermanos son Fatuis así que bueno, está bastante bien saberlo pero la gente se ha vuelto muy loca hoy porque claro, no cambian las poses pero sí les cambia un poquito algunas facciones le cambian un poquito algo en el personaje en el Dream Marketing que espero que descubráis las diferencias entre los antiguos y los nuevos que no sea solo los símbolos de alrededor representando a los Fatuis la verdad es que mola bastante, tengo muchísimo hype por ver qué pasa con esta trama de Lord Fatuis de momento Fontaine, como ya digo, es de mis regiones favoritas me está gustando un montón y nada, recordar también que se hacen sorteos todas las semanas en Discord para la gente que esté dentro así que únete al Discord, juega con gente no solo si juegas al Genshin hay gente que juega a más cosas y se mete en llamada para jugar así que si juegas, yo que sé, al Valoran, al LOL a lo que te dé la gana, pues ahí tienes un Discord tienes una comunidad muy bonita, muy sana y si no eres sano, a la puta calle así que dicho esto, espero que te haya gustado mucho el vídeo le des un likeazo nos vemos en la próxima y yo, 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 la botella de Lord